Dulce de leche, algo que si sos argentino o argentina creció básicamente con vos. Algo que me gustaba tanto que cuando agarrá y la pediatra me ponía dulce de leche en el paladar para que intente pronunciar la R porque no podía pronunciar la R, yo agarré y me lo tragaba de una y no pronunciaba nada. Me acuerdo de eso y me encantaba, siempre me gustó. En fin, el dulce de leche es tan delicioso como inconfundible por A o por B o por alfajorcitos de maicena de alguna forma llegó a tu día y en el 101,1,1,1% de los casos llegó para quedarse. Para hacerlo simple y aclararlo, el dulce de leche se consigue a través de la cocción de leche con azúcar. Obviamente nosotros lo estamos haciendo un poco más simple porque no nos gusta complicarlo, pero es básicamente eso. Bueno, ¿qué tendrías que tener en cuenta? Su sabor es fucking increíble, pero también pensar que por cada cucharada de 20 gramos tiene aproximadamente 63 calorías y 9.9 gramos de azúcar, que es bastante. Por lo que si te dejás llegar te podés llegar a aumentar varios centímetros en tu familia y cintura. Al ser un derivado de la leche, tiene lactosa, así que si sos intolerante a la lactosa te podés llegar a causar malestares estomacales o inflamaciones, así para tener en cuenta. Consumir la leche también hace que te aumentes una hormona que se llama IGF-1 que está relacionada al cáncer de mamas, al cáncer de ovarios y al cáncer de próstata, así que también para tenerlo para que en cuenta. En fin, trata de no agarrar y consumir más de 25 gramos de azúcar por día, que es la recomendación de la OMS, eso significa que no deberías estar comiendo solo de azúcar, 2.5 cucharadas de dulce de leche, así que no es tanto, pero para tener en cuenta. También si podés, para seguir teniendo resultados, macrofitear el dulce de leche en tus macros diarios. Y por último, sé feliz, si te gusta mucho el dulce de leche, no lo evites, trata de tener esas cosas en cuenta, que la vida es una y el dulce de leche es muy rico, así que eso. En fin, esperamos que te haya servido el video, si es posible, dale me gusta, compartilo, comentalo, si tenés cualquier duda, lo que sea, o te gustó mucho algo, está bueno saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, como siempre lo decimos, los likes nos sirven, pero también nos sirve mucho el feedback, así que lo mismo con los dislikes, para ser un poco mejor que hacer, siempre nos viene bien, así que si te podés tomar ese segundo, te recontra agradecemos, y bueno, si tenés algún tema, que te gustaría que toquemos, alguna comida en particular, estaría bueno que lo comentes, compartas el video, suscríbete si no te suscribiste, tenemos una banda de videos, en más, estamos intentando llegar al punto en el que vos agarres, escribas cualquier palabra que se te ocurra, y pongas guopa, que aparezca, que tenga que ver con fitness, tampoco nos vamos a ir a la mierda, así que eso, que andes muy bien, y lleto, ochenta. Bien. Casi tiró mierda la lámpara.